Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos, todos, todos quieren opinar. ¿Tiene alguien ahí? ¿Qué habla el pueblo entonces? Vamos arriba. ¡Hola! ¡Saludos! ¡David José! Aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo están? Bien. ¿David? Yo tengo... La tengo grabada. Acuérdate que yo le puse a ver, teniéndole que se quitar. Es que los políticos profesionales no se quitan, hermano. Tienen que buscar señas. Los políticos no se quitan. Si Luis Abinader, cuando lo derrotaron la primera vez, se hubiese quitado. No llega a ser dos veces, presidente. Ahora sí. Es que hay una cosa que todas las posiciones no se cogen. Se le olvidó ganar, a ver. ¿Cómo que se le olvidó ganar? Primera vez que pierde, hermano. ¡22 batallas ganadas! Oye. ¡22 batallas ganadas! Batallita, batallita, batallita. No me diga, no me diga, no me diga, ganarle, ganar la alcaldía de Santiago en contra del gobierno de su partido. Esto fue limpio, ahora fue. ¡Limpio! Sí, limpio. ¡Limpio! Más transparente del país. ¡Limpio! Pregúntale a la ONU. Sí, limpio fueron. Pregúntale a la ONU y a la OEA en el informe lo que dijeron. ¡Recursa la Junta! ¡Recursa la Junta! Porque fueron limpias las elecciones. ¡Hombre, deja tu fanatismo! ¡Habla! ¡Hola! ¿Estás ahí? El maestro se fue. Se fue. Póngame la foto de Margarita Cedeño, por favor, señor director. Póngala, señor director. Que dice Margarita Cedeño de Fernández. No, ya ella no es de Fernández. No, no es Cedeño Fernández. No, ya le digo eso. Doña Margarita. Ve preocupante la abstención electoral en República Dominicana. Pero yo, usted tiene una... ¡Caradura! Él tiene una donde ella decía que no pudo ir a votar. Sin vergüenza y sin principio, Margarita. Porque tenía compromisos con su familia, de salud. Médicos, médicos y educativos. Y entonces, explícame. Póngame la foto. Un domingo, médicos y educativos. Margarita ve preocupante la abstención electoral. Y ella no votó. Pero usted no votó. ¿Cuál es el mensaje suyo? Usted se fue, óigame, a hacer caravana en esta campaña para el gran Santo Domingo. Donde doña Cristina Lizardo, esa gran dirigente del PLD, una de las más votadas a nivel nacional. No pudo alcanzar la curul de senadora porque Antonio Taveras le pasó el rolo. Sacó casi medio millón de votos. Cuatrocientos setenta y siete mil votos. Casi medio millón de votos. Usted se fue a hacerle caravana. Ay. Y no se le vio a usted con Abel Martínez. Nunca se unió a la campaña de Abel. Nunca. Porque Abel la derrotó a lo interno. Y hablar de... Y oye lo que ella dice. Y para hablar de abstención... Es preocupante la abstención, pero usted no fue a votar. Y para hablar de abstención, usted como un líder político tiene que demostrar que usted votó. Si usted no vota, usted está llamando... Tiene que quedarse callada. Y decirlo incluso, porque ella lo dijo. Sí, ella lo dijo públicamente. Porque es peor, cuando tú eres un líder y tú dices, mandas ese mensaje a las tres o dos de la tarde. Fue una señal. Claro. Una señal inequívocada de que no estaba con el candidato. Adiós. Otra cosa. Venga acá. En las redes sociales el domingo, que yo estaba produciendo un programa aquí. Dominicana decide. Que teníamos una plataforma con el nuevo diario y unas emisoras. En todo el país había emisoras transmitiendo ese programa. Yo me cansé de buscar los videos y las fotos de los dirigentes. Del PLD. Del PLD. De los miembros del comité político. Que cada vez que van a votar en todos los procesos, tienen un equipo que van y le tiran fotos y lo suben a las redes sociales. ¿Cuántos fueron? Yo voté por el mío. ¿Dónde están? ¿Tú sabes cuál fue el único? ¿Cuál? El único a nivel nacional del comité político. ¿Quién fue ese? Que fue y votó. Pues yo no lo vi ninguno. Y dijo por quién votó. ¿Quién? Gonzalo Castillo. El único. Sí, tienes razón. El único. Y dijo. Oye, ¿cómo dijo públicamente? Voté por Abel Martínez y Omar Fernández. Voté por Abel Martínez y Omar Fernández. ¿Ese era la alianza ahí? Claro. ¿Ese era la alianza Omar y Abel? El único que estaba apoyando esa candidatura. Por encima de Danilo Medina. Me pasé. Por encima de Danilo. Ah, bueno. Y puso a disposición del candidato su equipo político y estratégico. Y lo bonito fue que lo publicó. Lo dijo. Aquí los otros no publicaron nada, ninguno. A excepción de Margarita que mandó una señal. Pero negativa. En contra. ¡Hola! ¿Cómo están ustedes, mis hermanos? Bien. ¿Bien? Sí, claro. Dice, dijo el amigo ahorita que fueron limpias. Yo soy de Camboya, parque abajo de Obras Públicas. Y ella dijo cuatro dirigentes, dando dos mil, tres mil pesos la gente. Estaban dando. Esos perremites estaban locos. Todos los partidos. Era con la mano que los sacaban de la funda. Sí, mira. Con la mano, con las dos manos. Funda y funda. Sí, pero... Alquilaron casas. Pero no lo hagan. Frente a colegios electorales para hacer esa vaina. No lo hagan ver, como que fue el PRM el único. Era lo que tenía mayor cantidad de recursos. Eso sí es verdad. Pero todos compraron. En menor cantidad. ¡Hola! Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes, José. ¡Buenas! Quisiera hablarle de dos cosas. Adelante. La primera. No pensé que el director de la Cruz Roja se iba a prestar en estas elecciones para hacer las barrabasadas que hicieron en las famosas carpas de la Cruz Roja, que era para asistencia de personas que lo necesitaran. No para compra de votos. Dejó que eso se mezclara y se vio feo eso. Se vio feo de su parte. Sí, hombre. Y luego salir a desmentir eso y a justificarlo. Así es. Se vio peor. Lo segundo. El primero que debiera poner su renuncia en el PLD es el pedante de Charlie Mariotti. Ay, sí. Eso es mucho daño. Ese señor, la clase política le pasó por el lado y él no la asumió. A Charlie Mariotti le hace falta valor para eso. Y por último, en una ocasión, un expresidente fue muy criticado por una universidad que hizo en la vecina República de México. Habla de Leónel Fernández. Habla de Leónel Fernández, viejo. Tiene nombre y apellido, Leónel. Leónel Fernández, quien fue muy criticado en esa ocasión, vio algo que hoy se le está reconociendo. ¿Y qué sería? Y es que cuando hizo la universidad, lo criticamos porque le estaba haciendo universidad a los vecinos. Cuando aquí, hacían parte. Claro que sí. Pero, si usted va y visita nuestras universidades, se va a dar cuenta de que la población estudiantil de nuestros vecinos... En un gran porciento es haitiana. ...le está mandando el rolo a nuestra población estudiantil. Melvin, Melvin, pero que no se te olvide que en ese momento que se construyó esa universidad de aquel lado, no había tanto flujo, una, Haití estaba estable, es lo primero, y en segundo lugar, déjame decirte, que habían acuerdos con Martelí, incluso de unas obras que se le habían dado a una constructora dominicana de personas allegadas a Leónel. Félix Bautista. Félix Bautista. Entonces, espérate, la cosa se ve rara. Pero lo de la universidad, José. Lo de la universidad se ve bonito. Pero que no fue un acuerdo bilateral. Espérate. No fue un acuerdo entre República Dominicana y Haití. Espérate, espérate. Fue un acuerdo entre otros países donde estábamos incluidos nosotros. Pero cómo tú te estás pasando hambre, espérate, te dan un plátano. Y de plátano tú le vas a pasar la mitad que cuando los hijos tú y yo estás pasando hambre. Pero espérate, José, que fue un acuerdo entre más de cinco países. Sí. Lo que pasa es, y lo dijo Leónel en una entrevista recientemente, nos dejaron abandonados como país. Ah, no me diga. Y él terminó la obra y fue a inaugurarla. No, no, oígame, oígame. Y permitió que a esa obra le pusieran el nombre de Cristopher. No, mentira. ¿Cómo que no? Mentira. ¿Cómo que no? Mentira. La targa del profesor Juan Bosco se la quitaron. Los haitianos. Semanas antes de la... Los haitianos. Pero yo no sé, se la quitaron. Hay que tú quieres que se ponga allá para que lo maten. Mando a derrubar la obra esa. La manda a derrubar. Yo la tumbo. Pero, 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 Leonel salió corriendo de Haití porque le cayeron a balazos. Entonces, ¿para qué te ponen? Luego de la inauguración le cayeron a balazos. Él sabía lo que se estaba viviendo en Haití con Guifili que estaba allá en esa zona. Él sabía todo eso. Hermano. Entonces, venga acá. Pero entiende algo sencillo. ¿Cómo tú conoces a la historia y a la conocías? No le eche la culpa, Leonel, porque como país nosotros hicimos un acuerdo con otros países. El acuerdo lo hizo él. No. Él. Como país. Eso debió habersele consultado al país. ¿Tú sabes por qué? Porque ese era cuarto de este pueblo. Para irlo a invertir a un pueblo que todo el día le metió dinero. No me estoy inventando, hermano. Esa es de las cosas que lamentablemente hoy se critica. Que hoy hay un poquito de pluralidad para construir y hacer la cosa. Y este barbarazo critica porque él hacía la vaina como le daba la gana. El que más construyó. A invertir dinero en Haití del pueblo dominicano. Usted tiene que respetar el legado de Leonel. ¿Qué legado? En la construcción. ¿Qué legado? En la construcción. Sí. Leonel fue que... Óigame. Leonel fue que modernizó este país. Los parqueos de la UAS. Sea ladrón o no sea. Como usted lo quiera ver. ¿Cómo es? El que modernizó este país es Leonel Fernández. Repítame esa palabra que me agradó. Sea ladrón o no. Eso que lo determine la justicia. Me doy por... Yo no soy juez ni fiscal. Me doy por rendido. Porque a Feli Bautista lo estaba sometiendo. ¿Por qué era? Por santo. Pero lo de la universidad fue un acuerdo. Ah, yo no sé. Multilateral. Multilateral. Terminó pagándolo él. Nosotros. Qué hombre tan serio, Leonel. Y hembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención, Leonel y Feli Bautista. Si les falta valor, cojan para acá. Y traigan a Martelí que estamos así. Timbi. Rebozado. Pero hay un problema. Lo producimos en cantidades industriales el valor. Y si quieren su ching, avise para mandarle la carta temprano a Mayella La Vega. A ver si Mayella le firma el VIP. Pase express. No, esa gente llega bien donde Mayella. Hay que ver porque Mayella lo está volviendo. Mayella nada malo o ve. ¿Eh? Dos gentlemen. Ya. Vamos a la pausa. Volvemos a la pausa. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer. Kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro.